Comité de Seguimiento al COVID-19 de un Magdalena efectuó primera reunión de evaluación. Cumpliendo con el Acuerdo Académico Nº 1 de 2020, se llevó a cabo la primera reunión de evaluación del Comité de Seguimiento al COVID-19 de la Universidad del Magdalena, con el propósito de avanzar en medidas preventivas para enfrentar la emergencia sanitaria generada por la actual pandemia mundial. Queremos resaltar y destacar el compromiso de un alto número de profesores que han adoptado en su enfoque de enseñanza y aprendizaje el uso de diferentes herramientas metodológicas y también para los estudiantes en su forma de aprender. Así que queremos resaltar ese compromiso, el espíritu colaborativo que hay entre docentes de las mismas áreas para apoyarse unos a otros y la disposición de nuestros estudiantes de seguir acompañando todos los procesos. Asimismo, el Comité de Seguimiento, encabezado por el rector Pablo Vera Salazar y conformado por directivos administrativos y académicos de la institución, así como representantes de estudiantes y docentes, ratificó el suministro de almuerzos a los estudiantes beneficiarios del alma mater que lo requieran. Hemos procurado mantener la entrega de almuerzos. Hoy el Comité ha hecho una evaluación de la situación, hasta ahora no se reporta ningún caso en Santa Marta, en el Magdalena, ni mucho menos en la universidad. Sabemos que puede existir un tema de subregistro por la poca capacidad institucional para diagnóstico. En el marco de esta productiva reunión del estamento universitario, se postuló a Unimagdalena como sede para realizar estudios diagnósticos en el departamento y hacer seguimiento en tiempo real al virus. Con la capacidad académica y científica de nuestros equipos, nuestros investigadores, poder brindarles el servicio no solo a la ciudad, sino al departamento para tener resultados hoy mucho más rápidos que puedan ayudar a tomar decisiones prontas en esta situación tan complicada. Otra medida importante es el pico y placa laboral, con el objetivo de flexibilizar las jornadas de trabajo de los funcionarios del alma mater, de tal manera que por grupos más pequeños de trabajadores, tengan una jornada presencial de 4 horas y el resto de la jornada mediante la modalidad de teletrabajo. Es muy importante decirlo, excluyendo totalmente de cualquier tipo de trabajo presencial a las poblaciones en riesgo, es decir, mujeres embarazadas, mayores de 60 años, personas con enfermedades o prevalencias previas, cardiovasculares, pulmonares o de cualquier otro tipo, de manera que ningún funcionario, docente de planta, catedrático que esté dentro de estos grupos deberá hacer presencia en la universidad durante los próximos 15 días. Finalmente, insistir en la necesidad de avanzar con disciplina, con rigores, quedarse en la casa, es aprovechar este tiempo para aprender de otra manera, para seguir avanzando académicamente. Gracias.